Bajo el lema Diversidad, Territorio de Encuentros, inició la décimo sexta edición de la Feria Internacional de Libro en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, que en este año tendrá como invitadas de honor a 15 casas editoriales de Madrid. Es un evento que se viene realizando hace muchos años, está agradable, hay muchas editoriales y la oportunidad de conseguir obviamente libros que no has podido conseguir en otro momento. Pues yo creo que es un evento muy importante para los lectores, porque yo creo que por medio de esto se comparten diferentes tipos de culturas. Con la participación de 300 expositores, 700 sellos editoriales y más de 1.200 actividades como la presentación de libros, conferencias, conversaciones, música, talleres, que a través de sus 10 foros y 6 sedes alternas esperan a más de un millón de visitantes. A mi parecer es una feria muy interesante porque encuentras una gran variedad de libros, es como un mundo, un universo de libros, entonces es muy interesante esta. He encontrado varios libros muy buenos, a buen precio, la verdad, y también me encanta mucho el tema del espacio, de la astronomía y de la astrología, y he encontrado libros muy llamativos, la verdad. La Feria Internacional de Libros se llevará a cabo hasta el próximo 23 de octubre, y el lema de esta edición está pensado en hacer reflexión sobre intercambios culturales, lingüísticos y sociales en la actualidad. Con información de Alfonso Cano, e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.